Para ti también va este beso, para ti, para ti, con mucha energía, pues señoras y señores, 8 con 29 minutos, la cocina del día comienza de esta manera. Hola Gato Chef. Hola Maestro. Vamos a preparar una trucha en chorrellana, la chorrellana, ¿no? Van a ver, la preparada de chorrellana que les voy a enseñar hoy día va a estar, pero muy, muy bien, ¿no? Los ingredientes que necesitamos para hacer este rico plato son... Un filete de trucha, sal, pimienta, para la chorrellana necesitamos cebolla, morrón, tomate, aquí verde, aquí vainita, un ajo, salsa soya, salsa inglesa, sal, orégano, pimienta y para acompañar alcachofa rellena con trigo y queso, algo así de sencillo, nada más. Muy bien, muy bien. ¿Te das cuenta? Bárbaro, muy bien Gato. Tú, para acá siempre veo que tienes un poro con mate, es que... Un matecito. No es otra costumbre de... Del sur de Bolivia. Bonairense, Argentina, el sur de Bolivia, el sur de Bolivia, el chaco boliviano. En Paraguay, Uruguay, yo lo aprendí. ¿Me invitas? Claro. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde tomas esto? ¿Por qué? ¿Cómo esas costumbres? Cuando yo estudiaba en la Argentina gastronomía, mis amigos gauchos me han enseñado y se me ha vuelto pues algo, como una costumbre ya. ¿Estuviste ya en Buenos Aires? Estoy. ¿Con Christopher, con todos ellos? Ah, sí. ¿Sí? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, se nota que sabe, que estuvo por ahí. Christopher. Christopher. Crión. Crión. Bueno, a ver, vamos. Vamos, señoras y señores, vamos a comenzar a hacer primero la chorrellana, ¿ya? Un poquitito de aceite de oliva. Te voy a manguer un poquito de tu... Dale, dale, no hay problema. Vamos a probarlo. Un poquito de aceite de oliva para la chorrellana, perfecto. Ya, luego de eso vamos a comenzar a cocinar los elementos, ¿ya? En este caso le voy a poner ají en vaina para que le des el toque picantito. ¿Este morrocito es ají? No, este es ají en vaina fresco. Ají, muy bien. Fresco, ¿no? O sea, un poco de picantito. Sí, con la cebollita. Cebollitas. El ajo en polvo que lo tengo ahí. Ajo en polvo. Le ves eso. Vamos a poner tomatito. Todo va en corte pluma, señores. Sí, todo en corte pluma. Sí, señor. Ahora sí, muy bien. Verde. Combinación perfecta de colores y sabores. Exactamente. Aparte, a esta chorrellana, yo le voy a poner estos ajís, ají verde, ¿no? Que le he pasado un poquito de, a ver, a ver, a ver, ahí está, ¿no? Está el ají verde, ¿no? Lo has parado, como decir, jaspeado, grillado, flambeado, torrado, como quieran llamarlo. Puesto al sartén un ratito. Sí. A ver. Y esto te lo vas a poner aquí, así, enteritos. ¿Enteros? Sí, para que nos dé un poquito de sabor. ¿Con pepa y todo? Claro, porque esto va a dar sabor nomás. Y así quieres, después te lo comes. Pero si quieres, lo haces. O sea, lo dejo cosadito. ¿Para qué dé sabor? Esto va a estar picante, te digo. No, no es picante el ají verde. ¿No? No es picante. Bueno. Da ese toquecito de sabor. ¿Ya? Ahí comenzamos. A ver, mientras va cociendo nuestra chorre llena. ¿Qué vamos a hacer con el pescadito? Fácil. Pescadito. Ahí, pinche. Ahora sí. Vamos. Sal, pimienta. Nada más. Sal. Salsita. Pimienta. Vamos a poner pimientita. La pimienta recién molida tiene mayor aroma que la pimienta. Que la pimienta. Que la pimienta. Que la pimienta. Que la hay guardada ahí, ¿no? Claro, claro que sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra truchita la vamos a llevar a nuestro... Solo le hemos puesto sal y pimienta a la truchita. Sal y pimienta. Sí, 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 sí. Nada más. Ya. Para nuestra chorre llena le vamos a poner... Mirá. Eso es. Estamos estrenando nuestra... Salsa soya. Salsa soya. Me encanta salsa soya. La gente está tomando nota en casa porque quiere preparar ese platito. Ese ya me aporte, ¿no? La salsa inglesa es muy mío eso, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la salsa soya y la salsa inglesa? Pregúntome yo. A ver, quiero que sea que pruebes y que me digas... No, no, primero el sabor es bien diferente. ¿Quieres que pruebes? Sí, claro. A ver. Voy a probar. Un poquito más ácido a la salsa inglesa. Bueno, pues pregunto lo que me pasa. Voy a probar. Claro que sí, ¿no? A nuestra chavirina que le vamos a poner... Salsita. Vamos a probar. Choco. Le vamos a poner pimienta. A ver, probé, probé. Me dice qué tal es. Muy bien. ¿Qué tal es la salsa inglesa? No, yo no caigo por nada. 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 Vamos a mover el quesito, el frío molido. Ay, ay, ay. Algo que... Excelente. Excelente. Vamos a rellenar nuestras alcachofitas. Esto igual se va a ir al horno. Junto con la truchita. Muy bien. La truchita a un costadito. ¿Y qué vamos a hacer, señoras y señores? Muy sencillo. Nuestro atrapito. Ahí estamos. Eso lo limpiamos bien porque nuestra mesa siempre tiene que estar limpia. Excelente. 8 horas, 34 minutos. Rufo al mercado en este momento, la señora. Ahora, ya tenemos la chorrellana. Todo esto vamos a poner encima de nuestra truchita. La trucha no está cocida, quiere decirlo. Eso vamos a llevar al horno. Ah, muy bien. Oye, esa es tu planchita con su manguito bien interesante. ¿Me gusta? Sí, sí, bonito. Práctico. Totalmente me gusta. Práctico. Me gusta tapar una truchita. Y todos los tipos se ven al horno. Aproximadamente unos 15 minutitos. ¿180 grados? 180 grados. Perfecto, muy bien. Ahora sí, ya estamos con los 180 grados. Meta mano, por favor. Ahí estamos. Y se saca esa. Ah, bien, Gatoche. Ahí está. Y de esta manera. 15 minutos dejamos ahí. Muchas gracias. Y de esta manera hemos terminado la primera parte de la cocina de al día. Hoy preparando una trucha a la chorrellana. Esperamos 15 minutos. 8, 35. A la menos 20, más o menos. Perdón, a la menos 10. Perdón, a la menos 10. Listo, ¿no? Muy bien para la recta final. Tenemos el tiempo medido perfecto y exacto para asombrar nuestra trucha a la chorrellana. Chorrellana picante con salsa ingresa, deliciosa, todo en las manos del chef número uno del país. El gato, no podía ser de otra manera. Pausa, volvemos. Excelente, vamos a un corte comercial. Ya volvemos con la cocina de al día. Bueno, pues. Excelente, vamos a ver. Síganmelo, por favor. Muy bien. Nuestra trucha. Epa, mira cómo está. Ahí, ahí, ahí. Está la que tiene. En su punto. Estamos así. Bueno. Estamos con la música de Raúl Rey Martínez, que cumple 14 años de los más 90. Esta noche tiene un reventón aniversario, me decía, ¿no? Eso, muy bien. Qué rico el plato. Ahí pueden ver el plato. Vamos a contarles lo que tendremos al mediodía en nuestra segunda edición de Noticias. Vamos despidiendo a Raúl Rey Martínez, los DJ de la mañana. Pruebe, por favor, usted que es truchero. Vean esta truchita, la chorrellana. Hemos puesto, hemos hecho la chorrellana, le hemos puesto encima de toda la trucha para que impregne con su delicioso sabor. Y acompañado con un corazón de arquitectura, relleno con trigo con queso, un mote de trigo con queso, así delicioso. Y sobre todo, súper saludable una preparación. Buen apetit. Proba, pro. Buen apetit. Buen apetit. Vamos, adentro. Es. Hola. Que salte, si le gustó. Que salte, si le gustó. Bueno, que salte, si le gustó. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, como sí, pero van a haber estado con nosotros en esta mañana. Buena semana. Chao, Manny. Chao, Edison. Chao, Raúl Rey Martínez. Chao, 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 chicos. Chao, Bolivia. Esta noche en el Celtic. Hasta el martes. Chao, John, jueves. Chao, Gatochef. Chao, hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. ¡Viernes, viernes, 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 viernes! ¡Viernes, viernes!